Es todo un evento tenerlo Pablo Bernasconi, la verdad es que es un artista joven, con mucho recorrido. La obra que tenemos es muy amplia, con la obra finales, que se basa en finales de grandes libros. Y una apuesta importante desde el municipio, desde la subsecretaría y desde el museo, conjuntamente con el Complejo Cultural Plaza, porque es en simultáneo la obra, de empezar a cruzar a partir del día 14 y hasta finalizar las vacaciones de invierno, el plan de lectura municipal con el museo, con el arte, con el teatro, con la música. La muestra se llama Finales y lo que condensa es una serie de 70 obras que tienen que ver, en la mayoría, con finales, o con el último párrafo de mis libros preferidos, de grandes clásicos de la literatura. Desde Moby Dick hasta, no sé, hay libros de Julio Verne, de Vioy Casares, de libros de Ítola Calvino. Y por otro lado, hay una serie de retratos que son conceptuales, que están hechos con los objetos y que retratan desde mi opinión, desde mi formación, personajes que yo considero que valen la pena retratar, o porque los quiero mucho o porque los odio mucho. La muestra se va a poder visitar en el Museo Casa Carnaccini todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas. Hay visitas guiadas con cita previa para las escuelas o para grupos, pero si no, es abierta todo el tiempo a todo el público. Y luego, en el foyer del Complejo Cultural Plaza, también es gratuita y abierta al público hasta el 30 de julio.